La interacción con pingüinos. Ojo aquí, es necesario reservar con 24 horas de anticipación. Lo puedes hacer en línea o directo en taquillas. Te asignan tu hora y debes estar 15 minutos antes en el acceso. Son grupos de 15 personas, entras a un cuartito donde te dan una explicación de cómo será el proceso y aquí hay unos lockers donde deberás dejar tus cosas. Aretes, pulseras, relojes, todo se queda guardado. Te pueden prestar una chamarrita que en realidad más que chamarra es un rompevientos y te dan una protección para tu calzado. Además no puedes ingresar con ningún dispositivo electrónico, o sea, tu celular se queda en el locker. Antes de entrar a la zona de pingüinos tal cual, van a desinfectarte todo tu cuerpo con un atomizador y tus manitas con gel antibacterial.